Hola chicos y chicas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en este es un más querido canal de manualidades de reciclaje principalmente bueno el día de hoy ya tenemos nuestro micrófono funcionando aquí lo vieron en el vídeo anterior y pues ya está listo así que nos estará acompañando por muchos vídeos espero espero que no se ponche o que alguien lo queme que le pase algo pero bueno el día de hoy les mostraré cómo hacer una pantalla de una lámpara es decir tengo esta lámpara que por alguna razón no tiene la pantalla y tiene un montón de telarañas pero bueno eso es aparte lo que vamos a hacer el día de hoy es precisamente su pantalla creo que es una lámpara de mesa o no sé cómo se llame pero bueno vamos a hacer su pantalla utilizando esto que es esto pues son popotes son popotes en el vídeo anterior por alguna razón no sé por qué no salieron bueno se me olvidaron sacar pero bueno tengo dos cajas llenas de popotes de diferentes colores y el día de hoy lo vamos a ocupar para eso sale pues a continuación los dejo con el vídeo espero que les guste que les sirva y por supuesto que lo hagan verdad no me gusta mucho que salga aquí la sombra de mí mismo pero bueno no me queda de otra porque pues está todo lo demás un poco oscuro así que tengo que iluminarme algo no pero bueno ahora sí ya lo dije y lo vuelvo a repetir lo dejo con el vídeo lo primero que tenemos que realizar es colocar silicón en una parte y en otra parte como lo están viendo y ahí ponemos el popote vamos a hacer lo mismo una y otra vez una y otra vez para crear la base más que nada no sea creamos la base principalmente y después de crearla pues simplemente la retiramos de la lámpara y empezamos a construir pues la pantalla como tal únicamente la necesitamos para saber cómo colocarla posteriormente ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos pero una y otra vez y otra vez y otra vez sucesivamente no a mi punto de vista a mi parecer es que sea pues al azar o sea que no sea ordenado que no sea así una secuencia como tal sino que vayan poniendo o colocando como como caigan realmente pero pues la verdad sinceramente a mí me costó trabajo incluso eso porque lo intentaba de una manera y de otra y me salía ordenado así que me costó bastante trabajo que me salga desordenado pero bueno bastante simple no colocamos un color de preferencia posteriormente el siguiente color y posteriormente el el siguiente y así hasta terminar yo utilicé me parecen cuatro colores ahorita lo vamos a ver en un momento y básicamente así es como nos quedó se ve aquí en la cámara como que no muy atractivo realmente pero la verdad sinceramente quedó bastante bien y por cierto hay que quitar todo el sobrante de silicón sale para que se vea más limpio pues hemos terminado después de un buen un buen ratote y así es como queda bastante interesante no me costó mucho mucho trabajo quitarle todo el sobrante de silicón y aún no he terminado de hecho quedó bastante entonces hay que tratar de dejarlo limpio o mejor dicho de no ensuciarlo desde un principio verdad pero bueno no me no lo hice con intención pero así es como queda ahora simplemente hay que colocarlo en la lámpara aquí está y ya está marcado de hecho así que va a ser bastante fácil relativamente ok ahí está listo así es como quedaría y pues claramente les mostraré como como queda y